Hola, soy Willy Martínez Sánchez, predicador católico, y quiero compartir contigo una promesa del Señor. En la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31 al 32, dice, ¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿Quién estará contra nosotros? Si ni siquiera se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿Cómo no nos va a dar con Él todo lo demás? El acto más sublime que Dios ha podido realizar en favor de los hombres es haber entregado por amor y con amor a su propio Hijo para rescatarnos del pecado. La humanidad entera estaba en rebelión con Dios. El príncipe de este mundo era quien gobernaba los corazones de la humanidad. Pero ni siquiera Él ha podido impedir que la misericordia de Dios, el gran amor de Dios hacia nosotros, se haga realidad en la persona de Cristo Jesús el Señor. Si Dios está con nosotros, si está contigo, si Dios está de tu parte, de tu lado, quien podrá entonces atacarte, hacerte daño, así pretendiera enfrentarte, no vencerá. Porque el Señor viene en este día a regalarnos una promesa de victoria. Dios está con nosotros. Dios está conmigo. Así tienes que repetir. Dios está de mi parte. Está a mi favor. Y por esta razón, nada, nadie, ninguna circunstancia impedirá que la victoria de Dios se haga realidad en mi vida, en mi historia. Y la demostración es que Dios no se guardó, no reservó a su Hijo. Cuando Jesús es bautizado en el Jordán y sale de las aguas, la palabra de Dios dice que la voz del Padre se escuchó en el cielo diciendo, este es mi Hijo amado. El Padre ama al Hijo, pero el amor misericordioso hacia la humanidad, hacia cada uno de nosotros, es tan grande, tan extraordinario, que Él no reserva a su Hijo. Lo entrega, lo dona, lo ofrece y lo presenta en el madero de la cruz para que todos nosotros tengamos la certeza que el amor de Dios no es por palabras, no es por romanticismo, sino por un gesto real de Dios. Dios nos ha dicho que Él nos ama, pero no se queda en palabras, como muchas veces nosotros decimos tantas cosas, pero no las sostenemos con nuestra vida, con nuestras actitudes. Dios no es así. Dios permanece fiel y cada palabra que Él pronuncia las va a refrendar, las va a sustentar con acciones. Y el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas a través de Cristo Jesús y Él crucificado. Dice la palabra de Dios, no se reservó a su propio Hijo, al Hijo amado, sino que lo entregó por todos nosotros. Cuánto amor Dios manifiesta en este gesto. ¿Qué madre, qué padre sería capaz de entregar a su Hijo para salvar a otra persona? Tal vez si esa otra persona fuera alguien muy noble, muy bueno, quién sabe, pero definitivamente ninguna madre, ningún padre entregaría a su Hijo por alguien que estuviera en un vicio, que fuera una mala persona, que fuera una mala persona, que fuera un pecador, que fuera una persona rebelde. Y sin embargo, Dios Padre entregó a su Hijo por todos los pecadores del mundo. Por el adicto, por el alcohólico, por el que está en la delincuencia, por el corrupto, por el infiel. El amor de Dios por cada uno de nosotros es tan grande que incluso entregó a su Hijo por aquellos que no querían recibir amor de Dios. La palabra de Dios también dice Dios amó tanto al mundo que envió, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida eterna y se salve. Este es el plan de Dios. Ganar tu corazón y el mío a fuerza de amor. Ganarte a ti, convencerte que el amor de Dios es persistente y está dispuesto a darlo todo por ti. Piensa esto. El Señor que te conoce, que sabe tu historia, que sabe tus caídas, que sabe de tus incoherencias, Él te ama. Y nunca se dará por vencido hasta que tú te des cuenta que su amor es infinito e incondicional. ¿Quién podrá estar contra ti si hay alguien que te ama de esta manera? ¿Quién podrá hacerte sentir mal si tienes a alguien que está dispuesto a darlo todo por ti? ¿Por qué te sientes abandonado, abandonada, sola, solo, si tienes a alguien que lo ha sacrificado todo por ti? ¿Por qué sentirte triste, deprimido y cabizbajo si tienes a alguien que te ama de esta manera tan sublime, tan perfecta, tan plena? Somos privilegiados, somos afortunados. Y hoy que estás escuchando este mensaje doblemente, porque la divina providencia ha hecho que tú escuches esta palabra, este mensaje. Porque Dios ha querido asegurarse directamente que te enteres de esta buena noticia. Dios nos va a entregar todo por amor. Quiero invitarte a orar en este día tan especial. Cierra tus ojos y abre tu corazón. Amado Señor, gracias por tu amor incondicional. Gracias por tu amor misericordioso. Gracias por ser tan persistente. Gracias por buscarnos, por demostrar que nos amas, aunque tal vez nosotros mismos ni nos queremos ni nos aceptamos, pero tú sí lo haces. Gracias por venir, llamarnos por nuestro nombre y darnos la oportunidad de volver a tus brazos. Hoy venimos a entregarte esas áreas de nuestro corazón que están faltos, carentes de amor. Allí donde las heridas son profundas, donde la soledad anida en nuestro espíritu. Ven Señor, con tu amor imprégnanos. Ven, abrázanos para poder experimentar tu infinito amor. El amor que sana, que restaura, que renueva, que entusiasma. El amor que hace que uno tenga ganas de vivir, de cada mañana volver a empezar. Ese amor, Señor, lo recibo, lo acojo. Gracias, Señor. Gracias por este mensaje que ha llegado a mi vida en el momento preciso. Gracias por esa divina providencia. Por esta señal que viene de lo alto. Gracias por recordarme una vez más que soy valioso para ti. Y hoy me aferro a esta promesa y repito con la convicción de mi fe. Dios está conmigo. Dios está aquí, a mi lado. Me defiende. Y si Dios está conmigo, ¿quién podrá estar contra mí? Amén. Amén. Querida hermana, querido hermano, qué alegría haber podido orar contigo en este momento. Quiero que sepas que el amor de Dios te rodea, te inunda y está sellando tu corazón. Ten ánimo, que Dios no se olvida de ti. Ten fortaleza, que Dios no te ha abandonado. Es momento de recibir ese amor que todo lo sana, que todo lo restaura. Ha llegado el momento de sentirse amado por el Señor. Que tengas un día hermoso. No te olvides, tú eres un testimonio del amor de Dios para los demás. Que todo el mundo se entere que Dios le ama. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús. Y recuerda esto. Siempre firmes en la fe. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús.